Esta parte oriental de China tiene una historia de cultivo del té que se remonta a 150 años atrás. Aquí se han producido más de 300 tipos de té. En el distrito de Xinjiang hay 30 cooperativas que dependen del cultivo del té para generar ingresos. La elaboración del té verde es complicada e implica múltiples procesos. Los residentes locales trabajan sin descanso para cosecharlo. Ping Yi Yi, de 26 años, creció en este pueblo. Sus abuelos poseen hectáreas de tierra para cultivar el té. Ella fue testigo de cómo tostaban hojas de té a mano, las vendían en el mercado y trabajaban día y noche. En 2019, Ping dejó su trabajo en Shanghai y volvió a casa para abrir la primera tienda de té de la comunidad, transformando un viejo almacén en una fábrica de té. Nuestra ciudad tiene más de 1.500 agres de tierra para cultivar té y cada hogar posee algunos agres de tierra para cultivarlo. Pero cada familia tiene sus propias normas de recorrección y elaboración del té. La gente solo vende en el mercado local, los agricultores no tienen derecho a fijar el precio. A mi regreso, reuní a todos los productores de té para establecer las normas de recorrección y elaboración, unificando la marca y el canal de penta, lo que aumentó los beneficios para ellos. La industria del té creó 5.000 puestos de trabajo en el distrito de Chengdien y se dice que los beneficios del cultivo de este representan más de un tercio de los ingresos obtenidos por los residentes locales. En 2020, se utilizó por primera vez la tecnología de drones para vigilar las tierras de cultivo y la industria del té de Chengdien también recibió subvenciones del gobierno. Un año después, los resultados positivos eran tangibles. La producción de té de primavera superó los 130 millones de yuanes. Tenemos la estrategia de tierras de té inteligentes que se ha llevado a cabo en tres aspectos. El primero es disponer de una base de datos con toda la información básica sobre las tierras de cultivo del té. El segundo es utilizar nuevas tecnologías, como la detección, el riego por goteo, los drones, hacer análisis de las plántulas, mejorar la calidad del suelo y del aire, analizar plagas y enfermedades, controlar todos los aspectos del cultivo. La tercera son las ventas por Internet, que son rastreables. La gente puede saber dónde se cultiva el té. Ahora el gobierno local quiere combinar la cultura del té y el turismo. La exitosa serie de televisión china de 2020, Nothing But 30, se rodó en Chengdien. Hay planes para iniciar viajes de estudio sobre el té y permitir a los visitantes experimentar su elaboración. El aire se llena de ligero aroma del té, lo que significa que es hora de dar el primer sorbo a la infusión fresca de este año y saborear la primavera. CGTN, en español.